Estamos en California y es increíble que casi ya vimos un tercio de nuestro viaje. La verdad pensaba que iba a ser un poco más largo llegar a Estados Unidos. Me enamoré de Demis, vino con todo su amor a mi ciudad, nos casamos y el primer paso juntos fue hacer este sueño, su sueño realidad. Dificultades hasta ahora, pues el mayor desafío es mantener a Nancy con ganas, a seguir el viaje, a acabarlo. Lo estás haciendo muy bien, amor. Ya llegas ahí arriba, tienes una máquina. ¡Pum! 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 Por amor decidí venir a acompañarlo, a estar con él. Pero sabía que una parte de mí estaba muy en contra o muy en desacuerdo de hacer este proyecto. Me gusta estar con mi familia, me gusta estar cerca de ellos. Sentir que este alejamiento tan grande y tan largo y tanto tiempo, sabía que sería difícil. Siente la necesidad de tener una casa, de estabilizarse un poco. Nunca ha estado tanto tiempo lejos de su familia. Decidí casarme con Demis, que él ahora es mi primera familia. Y acompañarlo en su sueño es un paso súper importante en nuestras vidas. Yo lloraba como una loca, estaba tan nerviosa. De verdad creí que moriríamos. Como que a veces no ve lo bonito que es el viaje. Hoy hay sol, ¿vale? No es siempre frío. Hoy hay sol, hoy es otro día. A pesar de que hay sol, hoy está frío igual. No es como que hay sol, ¡uh! ya estoy bien caliente. No, no es así. Hay sol pero está frío igual. Le agradezco a Dios tener un marido que es paciente y es sabio. Él sabe cómo acompañarme. Cuesta mucho el realmente trabajar, hacer dinero aquí en Estados Unidos y en Canadá para financiar el proyecto entero hasta Argentina. Es medianoche. A esta hora se levanta uno para trabajar. Fue nuestro pensamiento inicial. No partir con un presupuesto, sino generar el presupuesto del viaje. Y precisamente esto nos está causando mucha dificultad. A pesar de estar sobreviviendo día a día, a pesar de estar pedaleando, de buscar el alojamiento, donde vamos a dormir cada noche, buscar el alimento que vamos a obtener para las energías y continuar, buscar el dinero, el lugar donde vamos a trabajar, buscar las mejores rutas también. A pesar de eso, tenemos que grabar, pensar en qué material vamos a grabar, en qué cosas son las que vamos a expresar. Después de haber grabado en la jornada, que es difícil porque estamos en una rutina de estar pedaleando, estar grabando y luego después, el momentito que tenemos, estar editando, subiendo el material en internet. Demi se está editando un video para mostrárselos. Estamos subiendo nuestro próximo video, o más, estamos editando para poder subirlo, porque en este lugar, en Buffalo Driving, tienen internet, entonces hay que aprovecharlo. Tuvo que cambiarse de lugar, porque esta es la única conexión de electricidad. Voy a tardarme un poco, porque es mucho material que estamos acumulando y ya, ojalá que la conexión esté buena aquí. Aún estamos subiendo el video, estamos a 7%, pero ya mientras tanto ordenamos de comer. Aún estamos aquí, en el Buffalo Driving, ya no hay nadie, nadie, nadie. Toda la gente ya se fue a dormir, porque son ya media noche pasado. Aquí ya empieza a hacer frío. La gente del Buffalo Driving nos dejó aquí los enchufes, nos dejaron abierto el baño, nos dejaron aquí a Ronaldo. No bajará el sol, el sol se queda pegado ahí como un atardecer constante. Y chicos, estamos en 92. Miren esto. Es una cosa súper exhausta, donde no terminamos de trabajar nunca. Ella ha dejado de motivarse. Demi siempre está ahí al pendiente de las necesidades que hay. Siempre está al pendiente para hacerme sentir bien. Entonces esto me conforta, me da equilibrio, me permite continuar el viaje. Lo vamos a ver, espero que esto cambie una vez, ya estando más cerca de México. Tal vez si yo no viniera con él, él ya lo hubiera terminado, pero le agradezco que me haya permitido acompañarle. Que me invite a ser parte de su vida y de su sueño. Que yo esto no lo hubiera pensado, no me lo hubieran imaginado, lo que estamos viviendo ahora mismo. En este mismo momento es importante que en algún momento encontremos un lugar donde nos estableceremos por uno o dos meses. Y hagamos cosas normales, como ir al cine, comer en un restaurante, mirar televisión o una novela y relajarse un poco. Pero vendrá, vendrá el momento. Sueño de llegar a una casa o algún lugar en donde pueda irme a dormir y no tener que despertar ni para comer ni para nada durante el tiempo que me dé la gana, ¿sabes? Ya me siento exhausta ahora mismo. No estoy tan evolucionada para decir que la muerte no me importa del todo. Si tenía mucho miedo y aún lo tengo. Pero creo que lo he sabido llevar un poco más, ya que ya es tanto tiempo lo que llevamos viajando. Ha valido la pena todo, cada paso que hemos dado. Gente nos ha escrito y nos ha dicho que, después de que ha visto los videos de nuestras experiencias, han tomado decisiones bastante fuertes, similares a las que hemos tomado nosotros. Y han empezado a hacer sus sueños realidad, a vivir sus sueños. Y eso para nosotros es muy confortable. Nos llena en el alma el ver que hay resultados del trabajo que estamos realizando ahora mismo. Gracias. Gracias. Gracias.